Terminamos el Guardamar Soccer. Goleó este pasado fin de semana un flojo Sporting Dolores que se termina de hundir en la tabla clasificatoria. El campo municipal de las Rabosas de Guardamar del Segura albergaba el pasado fin de semana una nueva jornada de la liga regular. En este caso el titular del terreno de juego recibía al conjunto del Sporting Dolores. Un partido que al final marcó un 5-1 favorable al Guardamar Soccer y por lo tanto una victoria del conjunto Telfi. Hay que decir que se abrió muy pronto el marcador. Tan solo habían transcurrido 11 minutos de juego cuando Joan ponía el 1-0 en el electrónico. Tuvimos que esperar al minuto 37 para ver cómo Alejandro materializaba el 2-0 y ponía esa diferencia a tiempo de descanso favorable al conjunto anfitrión. Ya en la segunda parte continuó con el juego de dominio claro el conjunto del Guardamar frente a un Sporting Dolores que mucho tendrá que cambiar si no quiere descender de categoría al finalizar la temporada. En esa segunda parte nada más iniciada la misma en el minuto 3 Víctor ponía el 3-0. En el minuto 72 Ángel materializaba el 4-0 para el equipo de casa. Acortaba distancias el conjunto del Sporting Dolores en el minuto 78 de partido cuando Carlos ponía el 4-1 y limpiaba un poco la imagen de su equipo. Pero aún tuvimos que ver otro gol más, la manita para el conjunto del Guardamar Soccer que lo conseguía chafar en el minuto 85 de partido poniendo ya ese definitivo 5-1 y dejando los 3 puntos en casa.